Muy bien, estamos de regreso en Hola California, en este Jueves de Belleza y desde el principio del programa nos hablabas acerca de un tema, de una enfermedad, la cual nos puso muchas dudas. Vamos a hablar de la rosácea el día de hoy, se encuentra con nosotros la doctora Miriam Rodríguez. La doctora Miriam Rodríguez nos va a desarrollar un poquito el tema sobre la rosácea, nos va a hablar de su origen, si se puede quitar o no, y le damos la bienvenida, muy buenos días, de su compañía clínica Rejuvenecer. Buenos días. Primero que nada, nos gustaría, ¿qué es la rosácea en sí? Bueno, la rosácea es una enfermedad de la piel, la cual se presenta principalmente en las personas blancas y tiene una distribución centrofacial, o sea, nariz, mejillas, frente, barbilla y a veces puede ser mucho más extensa, ¿verdad?, y también afectar lo que es el escote. ¿Y sabemos por qué o qué es la causa o por qué aparece? No se sabe la causa. Se tienen muchas teorías, hay un fondo hereditario, ¿verdad?, familiares que padecen esto, no se sabe, como de tantas enfermedades, se dice que es algo también de tipo inmunológico, ¿no?, que el propio cuerpo te ataca porque lo que hace es inflamar las glándulas sebáceas. Ah, ok. No es igual al acné, es otra entidad totalmente diferente. Se puede confundir a simple vista, ¿no?, viéndolo, a lo mejor aquí tenemos algunos ejemplos, incluso que vemos las personas normalmente los cachetitos rojitos, ¿eso tiene alguna cura? Sí, a veces al confundirse con el acné se empieza a tratar con estos productos que solamente agravan el problema, entonces la cura, cura no podemos hablar de una curación, hay remisiones y exacerbaciones, con ciertos medicamentos como el metronidazol, tanto en forma tópica como en forma oral, o sea, tomadito, podemos provocar una remisión, pero nunca sabemos cuándo va a regresar, sobre todo es la educación del paciente y decirle y que se observe el mismo con qué ve que le empieza a brotar este problema, porque se ha visto que el sol, los alimentos, incluso el picante o irritantes, ciertos cosméticos pueden ser, dice, es que soy alérgica, no, no es alergia, son cosméticos que le pueden desencadenar. Pero esto es diferente en cada persona, o sea, si dos pacientes con rosácea, a uno puede afectarle más el sol que a otro. Sí, y es como todo en medicina, es muy individual la respuesta, pueden ser hermanos, tener el mismo problema, uno tenerlo más grave, otro más leve, etcétera, a uno hacerle muy bien el tratamiento, a otro no. Lo más importante de este padecimiento es saber que existe a las personas, te digo, darse cuenta con qué es, con lo que lo desencadena y la prevención. Es muy importante que sepan, y vuelvo a insistir como siempre, los protectores solares. Aquí son indispensables. Para cualquier enfermedad de la piel. Sí, porque lo más, lo más que lo provoca es el sol, los rayos suben. ¿Hay tipos de rosácea o cómo podemos identificar que nosotros la tenemos, los síntomas? Bueno, ya para determinar el tipo y la clasificación, pues ya, eso sí se lo dejamos al médico, pues, pero sí hay muchos tipos. Hay la que es nada más como rojita, como decías. Nada más se ve muy roja la persona y se ven sus venitas rojas. Hay otra que se parece al acné, que también salen brotes, ¿sí? Pero lo curioso de estos brotes es que no están infectados por la bacteria del acné, el propinobacterium acné, sino muchas veces no hay infección. Hay otro conglobata, así como el acné ese de bolas en la cara, también en la rosácea se puede presentar, que es el más traumático. Realmente los pacientes se desesperan, su autoestima se va a los suelos, porque pues la cara es nuestra presentación y tú tener algo ahí en tu cara es terrible. Incluso se habla hasta de suicidios. ¿Qué puede llevar a algún problema médico más grave, el tener rosácea y no tratarse? Pues, los síntomas que nos faltaba mencionarlos, sí duele, arde, duele y aparte... Siente caliente. Caliente, como quemazón. Y el aspecto físico es mucho, muy importante. Curiosamente, ni yo sabía, ¿verdad? Pero gracias por hacerme investigar. Bill Clinton, siempre decían que tomaba y que por eso tenía siempre roja su nariz. Bill Clinton la padece. Cristina de Kirchner padece. Y Mariah Carey. Es muy común, es un padecimiento muy común. Más de 45 millones de personas en el mundo lo padecen. Y como decimos, más en la raza blanca nórdica, ¿sí? Del norte de Europa y claro, todos los descendientes que hay acá en América, pero en el moreno es más, mucho más raro. También se habla de la edad, perdón, de los 20 a los 60 años, aunque ha habido hasta niñas de 5 años. A lo mejor en toda mi vida nunca me dio y a mis 50 años puede surgirme este padecimiento. A cualquier edad. Wow. ¿Algún tratamiento que existe? Pues el metronidazol en forma tópica, todo lo que sea calmante para la piel, se dice mucho que el agua de rosas, así muy caserita, pero el agua de rosas es muy buena. O sea, también el aloe vera, pero realmente el tratamiento médico es el metronidazol. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Es interesante, siempre hay que acercarse a los médicos en específico para determinar y cualquier tratamiento. Si es o no rosacea, ¿verdad? Muy bien. Aparecen los teléfonos en pantalla. Cualquier duda que usted tenga acerca de hacer.